¿Cómo vamos a solucionar los principales problemas locales, regionales, municipales, estatales y nacionales? ¿Cuáles son las ideas que vamos a presentar para generar empleos de calidad y bien pagados? ¿Para mejorar las condiciones de seguridad? ¿Para establecer condiciones de preparación educativa? ¿Para que nuestras niñas y niños construyan su propia historia de éxito? ¿Cómo vamos a mejorar los servicios de salud y generar certeza para las mujeres, los hombres y los jóvenes de todo el país? A eso vamos los PRIistas a la Asamblea Nacional. Llegamos a la etapa deliberativa más relevante. Se celebrarán los próximos 9 y 10 de agosto las cinco mesas temáticas y el 12 de agosto todo el PRIismo está convocado a reunirse en la sesión plenaria con la presencia del primer PRIista del país, nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Y por esa razón obliga a la nueva dirigencia a llevar a cabo un ejercicio político de inclusión donde el partido esté permanentemente abierto a todas las voces y se exprese en los espacios de liderazgo municipal, estatal y seccional las distintas expresiones del Estado de Chihuahua. Porque este partido unido es invencible y vamos a construir sobre la unidad y la inclusión la trayectoria de victoria para el 2018 para recuperar los espacios que nos dé la ciudadanía y para merecer su confianza y su voto. Porque Chihuahua merece ser gobernada por un PRIismo responsable, dedicado y trabajador. Le pido el apoyo a todo el PRIismo chihuahuense para recuperar la confianza mayoritaria de toda la ciudadanía. El PRI es un partido ganador. Vamos a construir juntos la victoria del 2018. Vamos a construir juntos el triunfo en el Estado de Chihuahua y el triunfo a todo el país. Vamos a ganar de nuevo la presidencia de la República. Vamos a recuperar la gubernatura del Estado. Y para ello, juntos, unidos e incluyentes, vamos a construir la ruta de victoria para Chihuahua. ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva la tierra valiente, noble y leal! ¡Que viva Chihuahua!